En vista de la lamentable situación por la que atravesó el sistema público de salud del país y del municipio, con el cierre de hospitales y unidades de salud, se observó la necesidad de la población que no puede optar a consultas privadas. El alcalde, Gabriel Serrano, habilitó la clínica municipal de emergencias para los habitantes de esta jurisdicción y comunidades de los municipios vecinos. La municipalidad, en respuesta a un mandato de ley que incluye el poder cuidar a la ciudadanía en los diferentes aspectos, incluyendo la salud, ha decidido, como decía nuestro compañero José Isaias, abrir una clínica municipal de emergencias. Gracias de antemano a las compañeras doctoras y amigas que se hacen presente para acompañar este importante esfuerzo, ¿verdad? Es importante hacer notar también que todo servicio que se preste en esta clínica municipal es gratis. La acción que tomó el Edil con el apoyo del Consejo Municipal en Pleno ha permitido que los más pobres y necesitados de este servicio puedan consultar con un equipo de colaboradores médicos con vocación al servicio a la comunidad. Está bien porque hoy no hay medicina en la clínica, no están abiertos, está bien lo que están haciendo, ¿verdad? Y dándole gracias al señor alcalde y el consejo, ¿verdad? Gracias a Dios, pues, y el esfuerzo, señor alcalde, y todos los que lo rodean a él aquí también, ¿verdad? Les agradezco bastante, pues, porque están atendiendo a toda la gente, pues, que necesita, ¿verdad? La ayuda por la medicina, porque como uno, como pobre que es, no tiene dinero para pagar una consulta, ¿verdad? Estamos escasos de dinero. Gabriel Serrano agradece a todas las instituciones, personal médico y de atención, que hicieron posible afrontar la emergencia y atender a más de 250 personas en dos días, que estuvo habilitada la clínica municipal de emergencia. Y este es el donativo que nos hizo entrega el alcalde Nayib Bukele, ¿verdad? Entonces, este pequeño acto de recepción de este donativo es para agradecerle en nombre de la gente de San Julián y, por supuesto, de la municipalidad, ¿verdad? Es un donativo muy valioso. En realidad, al llegar, tomaron la decisión de darnos el 10% de toda la medicina que ellos tenían en su bodega. Y, bueno, estamos motivados y esperamos que todo esto le sirva a nuestra gente. Esto es nada más parte del trabajo, por supuesto, que estamos haciendo. Vamos a seguir buscando recursos mientras se mantenga la situación de emergencia en la que estamos en este momento atravesando. Siente que gracias a todas las doctoras y doctores, ¿verdad? Y, por supuesto, a todo el equipo de jóvenes del bachillerato de San Julián que están desde su especialidad de enfermería también ayudándonos y colaborando con todo el trabajo que estamos haciendo, ¿verdad? San Julián sigue adelante. Alcaldía Municipal. Gracias. 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 Gracias.